Jóvenes universitarios de la Universidad de Quintana Roo levantaron la voz para que las autoridades municipales les hagan caso en cuanto al drenaje, para que coloquen luminarias cerca de la máxima casa de estudios y también para que la policía agarre rondines antes de que los asalten y ante la inseguridad que se está viviendo en el municipio. El área de alcantarillado que se encharca en la parte de allá, no sé si lo han notado, se encharca algo y pues es un problema para todos en el transporte más que nada. Y ahorita se está trabajando en eso y se metió un oficio para ver qué se puede hacer para que se pueda lograr cambiar esa problemática. El problema que hay con las motos, ya que son mayoría y estamos tratando de que se haga más espacio para ellos y no existan más problemas de los que ya se han presentado. También estamos trabajando para que el transporte escolar pueda venir siempre, siempre cumpla para que los alumnos no tengan problema al momento de llegar a la universidad o al retirarse de ella. ¿Han fallado con el transporte? Sí, hubo un momento donde el transporte dejó de venir, empezó a cobrarle a los estudiantes, lo cual les molestó, pero ya se está arreglando, estamos intentando que esto ya no suceda más y pues que los estudiantes puedan venir y retirarse sin ningún problema. Estamos tratando de que todas las zonas, tanto como en la terracería, como por detrás y de enfrente de la Ucro, pues tengan luz, ya que pues tenemos tanto como niñas y como hombres, pues todos estamos propensos a que en este lugar que es un poco solo, pues sucedan acosos o por parte de externos o no sé, alguna situación violenta que les pueda causar, pues estamos pidiendo o apoyo. Apoyo, que mejore, y de parte de seguridad estamos pidiendo si podrían venir cuadrillas de policías o algo así para que se den como un rondín y pues tanto. ¿En que horarios creo que sea más recomendable? Como a las 7 de la mañana, de 1 a 3 de la tarde y a las 10 de la noche que todos los universitarios salen. Desde Playa del Carmen para Notivision, Lourdes Mata. ¡Gracias!